Tomando el sol, la arena en mis pies, no hay que preocuparse Vivo en las olas, si podía encuadrar este momento para siempre Nunca estará sola, la realidad me adelantará Yo vengo al mar a disfrutar, lo que sé es quién soy en el mar Lo que sé es quién soy, en el, en el, en el mar La vida es un viaje, soy contenta cuando el sol calienta Vivo en las olas, son esas memorias que me dan placer cada día Nunca estará sola, la realidad me adelantará Yo vengo al mar a disfrutar, lo que sé es quién soy en el, en el, en el mar Lo que sé es quién soy, en el, en el, en el mar Yo vengo al mar a disfrutar ¡Suscríbete y en el mar Gracias por ver el video